Afortunadamente tenemos un montón de películas LGTB en la historia del cine y cada vez más y más diversas, pero pasa lo mismo con las series. Para los que vayáis un poco despistados, aquí os traigo este ranking con las mejores series de contenido LGTB, las que yo considero imprescindibles y que no deberíais perderos. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Ezemula, periodista cultural, y como os decía, en este vídeo os traigo un ranking con las 10 mejores series de contenido LGTB de la historia, las que yo considero que no deberíais perderos y, como siempre os digo, no están todas, hay muchas más. Estas son las mejores para mí, es decir, son mis favoritas y quizá vosotros discrepáis, pero para eso están los comentarios, para que después hagamos debate. Empezamos desde el 10 y vamos hasta el 1, desde la menos mejor hasta la más mejor, recordad que son mis preferencias y ¡vamos allá! En el número 10 he puesto Will & Grace por ser un clásico y, sobre todo, una precursora. Tengamos en cuenta que es una serie que se estrenó en 1998, que era de la cadena NBC, es decir, que era una cadena generalista y que para que en ese momento una sitcom tradicional tuviera un personaje central homosexual que trataba sobre su vida y sobre su compañera de piso, pues era romper un tabú totalmente. Una serie que fue muy popular, muy conocida y muy exitosa y tuvo un montón de temporadas, lo cual me parece magnífico, pero es que por encima de todo la serie es muy divertida y puede entretener a cualquier tipo de público y eso en esos momentos fue totalmente transgresor y normalizador y por eso tiene este lugar en este ranking. En el número 9 he puesto The L. Wall, una serie que venía a ser algo así como la versión lésbica de Queer as Folk, otra serie de la que hablaremos después y que, como sabemos, muchas veces se peca del síndrome de la pitufina en las series de televisión, es decir, que todos son personajes masculinos y hay una sola mujer, pues en esta serie no solo hay un montón de mujeres, sino que todas son lesbianas, lo cual es prácticamente un milagro ver más de una mujer en una serie, que varias de ellas sean lesbianas y que además podamos ver que existen diferentes tipos de lesbianas. Una serie sobre la vida de este grupo de amigas que realmente es muy naturalista, divertida, simpática, con toques dramáticos y muy entretenida también. En el 8 he escogido The Orange is the New Black, siguiendo un poco la línea de la argumentación que os decía en The L. Wall, en este caso nos trasladamos a una cárcel de mujeres y lo que yo encuentro novedoso en este caso es, primero, el escenario. Ya no estamos hablando de la vida real de un grupo de amigas normal de mujeres, sino que estamos en un ambiente como más de thriller y también en esos géneros podemos tener series, historias de contenido LGTB. Y además en este caso las historias lésbicas que aparecen, los personajes lésbicos, no son tan normativos como en otras series. Esto también pasa con los hombres, lógicamente. Y aquí podemos ver, pues, mucha más diversidad y eso lo encuentro como muy positivo, aparte de que la serie pegó fuerte y enganchó a un montón de personas, como es lógico, porque es muy buena. En el número 7 he puesto American Crime Story, el asesinato de Gianni Persache. Una serie que me pareció súper interesante porque, más allá de explicarnos un crimen, de alguna manera nos estaba contando que realmente vivimos en una sociedad todavía muy homófoba y que todo aquello que pasó fue una gran injusticia que esconde detrás de todos los sucesos que nos cuentan que todavía hay todos estos problemas de prejuicios frente a la homosexualidad. Y lo cuenta de una manera tan sutil que además se mete en terrenos delicados, pero sin caer en el morbo, consigue transmitirnos ese peligro, ese miedo que hay a veces interiorizado en la comunidad gay, la homofobia interiorizada, y lo hace con un gusto exquisito para lo visual. En el número 6 he puesto Transfared, una serie también muy personal y muy especial que nos cuenta la historia de un padre de familia que ya en la tercera edad decide dar el paso y se reconoce como persona transexual y empieza a hacer su transición junto a algunas personas también transexuales de su entorno. Me parece una serie llena de sensibilidad atrevida que nos muestra una cara de la transexualidad que no habíamos visto antes y cómo esto puede afectar a los diferentes miembros de la familia y de tu entorno, pero lo hace con una delicadeza y también buen gusto y también sabiendo muy bien de lo que se está hablando. Creo que es una serie que emociona, sabe hacernos reflexionar y además sabe muy bien de lo que habla y eso se nota. En el número 5, Please Like Me, una serie australiana que probablemente tiene el personaje protagonista más antipático de todas las series LGTB que he visto en mi vida y sin embargo consigue acabar gustándote, cayéndote bien porque tiene algo especial. Es una serie que a mí me enganchó muchísimo, me gusta mucho cómo esta personalidad tan odiosa puede ser reconocible, incluso tú mismo como espectador puedes acabar viendo algo de ti en ese personaje que es un poco extremo y puede acabar importándote su bienestar, su felicidad y sobre todo cómo gestiona sus emociones y sus relaciones amorosas. Es una serie muy divertida pero otra vez en este caso también que consigue tocarte el corazón. En el número 4 he puesto Pows, otra serie de Ryan Murphy que además de buena me parece muy valiosa, está ambientada en los años 80 y sabe muy bien mostrarnos cómo era el ambiente de la comunidad LGTB, sobre todo de las personas transexuales y del auge del SIDA, de toda aquella problemática, de la marginación, de cómo formar parte de una minoría racial o sexual en aquellos momentos era tan complicado y cómo al final toda esta gente eran unos precursores a los que les debemos tanto y que en el fondo no dejaban de ser unos supervivientes y que ser feliz en aquellas circunstancias era prácticamente un milagro. En el número 3 he puesto Merlí, aunque la he visto de adulto probablemente sea mi serie favorita de adolescentes de todos los tiempos porque parte de un protagonista homosexual y de cómo poco a poco va asumiendo su homosexualidad al mismo tiempo que está enamorado de su compañero de clase. Es una serie que tiene la historia de amor entre los personajes de Paul y Bruno, que probablemente sea la historia de amor gay más bonita de toda la historia de la televisión. No sé si estoy exagerando, pero es que soy muy muy fan. Y además añadiría que en las secuelas a Pere Aude, que se está emitiendo en estos momentos en Movistar Plus, tiene la peculiaridad de, al ser un spin-off de Paul, quizás, igual me falla la memoria, pero tengo la sensación de que es la única serie de televisión donde el personaje principal es un joven bisexual y eso creo que es un valor en sí mismo, aparte de que la serie es buenísima. En el número 2 he puesto Queer as Folk, la historia de un grupo de amigos gays, porque creo que fue el pilar donde se estableció todo. Esa fue la serie gay por antonomasia y a partir de ahí empezó toda la diversificación. Para mí fue muy importante que esa serie existiera. Yo la veía como si no hubiera visto nunca nada igual antes y probablemente había sido así. Incluso fue una serie que me ayudó a salir del armario y creo que no fui el único, así que creo que merece este puesto solo por todos estos motivos. Y en el puesto número 1, el puesto Lookin', una versión quizás evolucionada de Queer as Folk, más adecuada para los tiempos actuales, más madura en todos los sentidos, en sus guiones, en el tratamiento de los personajes, de las tramas y, sobre todo, visualmente, que es una preciosidad. No solo conectas también con los personajes, sino con sus historias, te las crees perfectamente y te da la sensación de que es un trozo de vida plasmado en una serie. Y esto ha sido mi ranking. Como os decía, esto es solo mi opinión. El orden es mi orden. La selección de series es mi selección. Seguro que vosotros echáis en falta algunas. Otras las quitaríais, las cambiaríais de orden. Por favor, me gustaría mucho saber vuestra opinión al respecto. Me podéis dejar un comentario sobre todo esto aquí debajo en el canal de YouTube o también me podéis escribir en mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Decidme qué opináis de todo esto y, sobre todo, decidme cuál es para vosotros la mejor serie LGTB de la historia o, si no, cuál ha sido la serie LGTB más importante de vuestra vida. Como siempre, dadle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recordad que soy Iván Efe Mula y nos vemos en los cines. Gracias. 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 Gracias.